Bienvenidos y comenzamos con las noticias en México, y es que los clubes ya trabajan en partidos de pretemporada y los elencos del Atlas y del Pachuca se midieron en un amizoso, en el que el equipo de Renato Ibarra terminó venciendo por 4 goles a 1 al equipo de su hermano Romario Ibarra. Los dos ofensivos de nacionalidad ecuatoriana marcaron con las camisetas de sus equipos, Renato para el Atlas y Romario para el Pachuca. Este viernes, justo después de que se conociera sobre el interés del club Sport Emelec por los servicios de Washington Corozo, desde Perú dieron a conocer que el futuro de Manchitas apunta directamente a Europa, y es que ahora son 3 los clubes del fútbol europeo los interesados en contratar al extremo ecuatoriano, de los cuales Betis y Villarreal están en la Liga Española, y desde Holanda se dio a conocer que el PSV es otra de las instituciones que ya ha preguntado por Corozo. Muchos éxitos para el ecuatoriano de 22 años, que a donde sea que vaya triunfe y mantenga las buenas actuaciones. Y ya que estamos en Perú, comentar que el atacante ecuatoriano de 29 años de edad, Marlon de Jesús, es nuevo delantero del ex campeón del fútbol peruano en 2019, Deportivo Binacional. Varios clubes buscan al defensa Angelo Preciado, que pasa por un gran momento, demostrándolo en la selección nacional y luego en su club el Independiente del Valle. Boca Juniors sería el primer opcionado para llevarse a Preciado, pero en las últimas horas se ha sumado el interés del Genk de Bélgica. Según se informa, el equipo de la Jupiter Pro League de Bélgica ya ha empezado con los acercamientos a Independiente del Valle para llevarse al ecuatoriano por pedido de su entrenador. Ahora les pregunto a ustedes, ¿creen que Angelo acepte ir al fútbol de Bélgica? Déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios. El Daily Sport revela que el Manchester United le consultó a Antonio Valencia su opinión sobre Moisés Caicedo. El héroe del United le dijo a su ex club que sentía que Caicedo tenía verdadero potencial y que ha quedado impresionado viéndolo jugar para la selección de mayores de Ecuador, a pesar de su edad. Si bien el Chelsea entró en la pelea y también están interesados en Milán, Leipzig y Newcastle, en Inglaterra se sostiene que sería prácticamente un hecho, la llegada de Moisés Caicedo al Manchester United, revelando la intervención del ex capitán del United, Antonio Valencia. Y finalizamos con esta noticia. Hace pocos minutos de este día viernes, el Independiente del Valle anunció la contratación de su nuevo entrenador, después de la emotiva despedida de Miguel Ángel Ramírez, quien partió al Inter de Porto Alegre. El director técnico de nacionalidad portuguesa, Renato Paiva, ha sido oficializado como nuevo entrenador del Independiente del Valle. Con contrato hasta diciembre del 2022, Paiva llega de varias temporadas en las divisiones formativas del Benfica de Portugal, trabajando en la Sub-17, Sub-19 y equipo de reserva. Además tuvo la posibilidad de hacerse cargo del equipo de primera categoría en el 2018, debido a un interinato de seis partidos en la Liga de Portugal. Sé que este no ha sido un año fácil para nadie, ha sido difícil para todos. Todos hemos tenido que resignar cosas, todos hemos tenido pérdidas, todos tenemos cosas que tal vez no tengamos en estas Navidades. Pero sí tenemos ilusión, sí tenemos esperanza, sí tenemos la posibilidad de creer que algo bueno está por venir y que algo mejor debe venir. Lo único que queremos con los jugadores es tratar de darles una pequeña ilusión y una pequeña esperanza y una pequeña alegría a toda nuestra afición que la sentimos profundamente dentro de nuestro corazón. Por eso les deseo que tengan junto a sus familias una muy feliz Navidad, un próspero Año Nuevo y que sueñen con mucha intensidad y que tengan el valor de salir a atrapar los sueños como trataremos de hacerlo nosotros. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo 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 Año Nue